magia esto es pura magia buenas noches argentina hola mundo aquí estamos en vivo con nuestro programa de los miércoles disfrutando de una visita muy especial esta noche que es la señora adela bach nosotros cariñosamente le decimos dolly porque la conocemos desde hace mucho tiempo pero ustedes pueden llamarla adela si quieren hasta que vayan tomando confianza me refiero a nuestros amigos a los que están disfrutando de este nuevo programa rodolfo te saludo cortito porque ya me salgo de la vaina por hablar con dolly esta noche qué tal buenas noches cómo estás dolly cómo estás ricardo no perdón no te quiero interrumpir no me llama la atención ricardo lo que dice porque yo nunca lo vi en vainado pero bueno pero ahora te voy a contar por qué porque yo te conozco a vos y vos no me conoces no me conoces a mí porque esto es así el tema de ustedes los artistas cuando andan por todas partes del mundo claro ustedes no nos conocen a nosotros nosotros y los conocemos a ustedes y ahora voy a contar mira para romper el hielo voy a contar una anécdota que no la sabe rodolfo y no la sabes vos dolly y poca gente le se la he contado hace varios años atrás varios años atrás yo tengo mi trabajo en la localidad de san martín y yo llegaba con el auto y escuchaba a una señora que no me puedo acordar que leía en radio nacional clásica a las 8 de la mañana con una voz divina leía poesías y leía cuentos y resulta que yo llegué a la puerta de mi oficina detuve el auto mientras estaba escuchando el cuento que ella contaba y yo dije yo no me voy a correr de mi auto no me voy a mover hasta no escuchar el final de esta historia cuando terminó la historia lamentablemente no me acuerdo qué cuento estaba leyendo pero si me acuerdo de la anécdota y la señora dijo este es un cuento de la gran escritora argentina adela bash que me contás y yo dije uy qué lindo qué lindo sería conocerla algún día y mira vos estos son los regalos que te da la vida hoy tengo la oportunidad de tenerte como invitada en nuestro programa que me contaron y te da cuenta que uno no sabe a dónde llega lo que uno hace no no y los deseos que no tiene uno tiene que tiene que tener conciencia de que los deseos cuando uno lo formula se pueden cumplir con uno así que si vos deseabas acá está no hay que tener con los dedos a rodolfo así que absolutamente absolutamente además como ya en otros programas lo comenté alguien a una vez compartió un pensamiento que me parece mágico y es que la palabra crea realidades así que atención y nadie mejor que vos para para hacer de puente con él el programa anterior y así que este realmente es un placer tenerte acá con nosotros bueno vamos a ver si pensando lo mismo seguro seguro que sí doli hacemos una presentación formal si nos estás escuchando rocío vamos con la presentación grabada y nos lanzamos de cabeza nos tiramos de cabeza a la pileta con la charla en el programa dale rocí vuelos un espacio de encuentro diálogo y libertad bueno olí pero no te vayas qué pasó se me desmayó doli se fue del programa la presentación grabada era corta está muy corta se asustó está practicando la desaparición doli bueno ya va a llegar ya va a la presentación de martes porque se quería empezar tuve que ver cómo hacía pero mira que en el primer viaje es para millonarios nada más se vas a tener que poner un montón de guita doli yo te aconsejo aguantaba hasta que se abarate no haremos más adelante hay que esperar hay que esperar un poquito más bueno doli aquí estamos qué sé yo no sé yo la verdad que no sé a mí me gusta tanto esta idea de charlar con vos de hablar con una escritoria escritora con tu trayectoria con la cantidad de pila de libros me cansé de leer los libros que escribiste los premios que ganaste hasta hay un premio de una gaseosa pero que con la gaseosa no te han regalado una chapita nada más no te deben haber regalado algo mejor me imagino no una edición de un libro fue nada más que son uno son la verdad que algo de guita tienen no pero bueno podían haber pero sé que a veces cuando cuando es el turno del arte de la literatura por ahí no quieren desembolsar mucho bueno le tendrías que haber hecho le tendrías que haber hecho algún cuento de su famosa gaseosa y facturárselo hubiera sido lo mejor me parece si me hubiera seguro 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 pero bueno preferí no darle importancia y seguir adelante no quise gastar mucha energía en eso la verdad que me dio un poquito de bronca no te voy a decir que no pero dije no voy a gastar energía en esto igual me pareció que valía la pena si yo a ver no rodolfo vas a tener que imponerte acá porque si no voy a tanto el entusiasmo que tengo que voy a monopolizar la a doli con todas las preguntas pero yo arranco con la primera rodolfo perdoname yo soy un hombre grande después me olvido de las cosas viste entonces la pregunta doli cómo haces de dónde sale tu inspiración es un sueño es algo que ves no sé contame de dónde venís barrilete cósmico de dónde venís no te voy a mentir yo no sé yo hay respuestas que no tengo para mí casi todo esto es misterio yo vivo rodeada de misterio y también este inmersa en el misterio la vida para mí tiene muchísimo de misterio y la creatividad la capacidad de crear que todos tenemos ojo no es algo privativo de los artistas o de los escritores todos tenemos creatividad lo que pasa que la sociedad hasta ahora valora más algún tipo de creatividad que otro no se suele valorar más de la creatividad que puede resultar en una sinfonía o en dirigir una orquesta o en escribir un libro en hacer una película que la creatividad para tener ordenada una casa o para encontrar más espacio del que parece o para cocinar algo que nunca nadie había hecho antes pero en todos los campos de la vida podemos ser creativos lo que pasa que se valora diferente no sé si eso será si fue así siempre si será seguir haciendo siempre se valora diferente algunos tipos de creación que otros no pero para mí todo lo que tenga que ver con la creatividad es un misterio yo no sé de dónde viene muy bien ¿no? esto me hace acordar bueno yo voy a decir algo si vos ves que yo me estoy yendo por la rap no 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 lo único que iba a decir que le agarraste con las sinfonías y qué sé yo y Rodolfo es músico y bueno a ver si se va a defender no sé qué va a decir Rodolfo no me parece un planteo muy interesante muy interesante muy inteligente es realmente así este como sopesar que es más creativo ¿no? y hablando de creatividad Dolly yo tenía una pregunta para hacerte realmente me llaman me llaman mucho la atención y me gustan me caen muy bien los títulos de tus libros en general son rimados tienen generas vínculos con imágenes Ulises por favor no me pises ahora en cancha acá viene Don Quijote de la mancha me parecen fantásticos yo te quería preguntar ¿que nacen esos títulos o de golpe vos realmente lo pensaste? dijiste no vamos a ver de qué manera genero algún título atractivo y lo 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 cavilaste lo elaboraste ¿cómo fue el tema? que tiene además tiene mucho que ver con todo lo que es creativo esto contanos sí bueno como todo lo que es creativo a veces aparece sin que yo sepa de dónde o cómo ¿no? y a veces aparece algo pero yo me doy cuenta que le falta aparece algo como un borrador y yo digo no esto hay que trabajarlo más y entonces no me puedo quedar con lo que me apareció y sí tengo que pensarlo jugarlo trabajarlo hasta que queda algo que me parece apropiado ahora siempre aparece algo yo no sé de dónde ¿no? este y acá bueno dale no dicen que es así ¿no es cierto? este y de pronto en la historia de la música tenés tenés extremos por ejemplo se comenta que Beethoven era muy pase comenta uno ve los cuadernos de él y vos ves miles de anotaciones de una misma un mismo tema ¿no? o sea que era muy muy arquitecto muy ingeniero Beethoven en sus obras y tenés después a Mozart que dicen que escribía el dictado ¿no? que es exactamente esto que vos estás describiendo ¿no? que se te ocurren cosas que no sabés de dónde de dónde provienen o cómo no son las musas que te que te lo soplan al oído ponele ponele sí yo no sabía cómo llamarlas este pero a mí se me aparece ¿no? como dije recién a veces se me aparece algo en una forma que me doy cuenta que no no va tal cual como está pero que tiene lo esencial para que yo lo pueda lo pueda seguir trabajando pero ¿de dónde viene? es difícil saber para mí creo que en el mundo hay más de lo que vemos siempre creo que estamos siempre conectados con una dimensión que yo no sé si llamar invisible no sé cómo llamarla pero que no la percibimos tal tal como yo percibo ahora que están ustedes dos acá este o como percibo las cosas que normalmente uno ve en la vida cotidiana yo creo que estamos permanentemente en contacto con otra dimensión de misterio de algo desconocido ¿sabes qué? y de ahí viene de lo que somos y hacemos Adela seguí pensando en lo que vos decís que uno a veces que todos somos creativos que uno a veces mismo no sabe que es creativo pero de pronto aparecen posibilidades de demostrar la creación nuestro equipo tiene también otra dama que nos acompaña que es Viviana que hoy no está con nosotros capaz que llegue porque anda con otro tema y capaz que llegue durante el programa porque quiere disfrutar también de tu presencia pero ella nos dejó un trabajito muy creativo si no otro día le hago un programa para ella ahí está no importa este lo va a ver grabado y lo va a ver 10 veces si es necesario pero ella nos dejó un trabajo que le pido a Rosy que quiero que vos también lo disfrutes que tiene que ver con lo que estamos hablando de la creación y de este día porque nosotros pensamos en este programa porque somos muy inteligentes viene el día del niño o el día de la niñez y dijimos qué mejor que Dolly bueno y ahí estamos dale Rocío si vamos con la visualización que nos dejó Viviana hola a todos hoy los invito a hacer un viaje hacia el niño que fuimos en la infancia nos vamos a ver sentaditos en el primer escalón del umbral estoy sentada estás sentado como estás hoy con la edad que tienes hoy y puedes ver que por la vereda viene un niño viene una niña y a medida que se va acercando te vas reconociendo cuando eres pequeña cuando eres pequeño en ese momento de tu vida en esos primeros diez años de tu vida puedes observar que se detiene delante de ti se detiene delante de mí y a esa niña la invito a sentarse junto a mí nos miramos veo su rostro alegre veo su rostro con preguntas me mira y me dice ¿cuánto hace que te estoy esperando? ¿dónde estabas? la miro lo miro y le digo hola ¿sabes qué? me doy cuenta ahora con tu pregunta que estuve muy distraída que estuve muy distraído en la etapa de la adolescencia queriendo encontrar un lugar queriendo encontrar una identidad te fui soltando en la etapa de la madurez en la etapa que hoy estoy viviendo te voy a pronunciar como te llamaban en ese momento Vivianita Vivi Vivito si me estás escuchando amigo amiga tomemos unos segunditos para que encuentres ese nombre que te decían cuando eras niño cuando eras niña y lo pronuncias tres veces en este momento mi niño interior mi niña interior me dice no te olvides de mí siempre estoy porque hay algo que nos une que es la alegría interior lo espontáneo que en ese momento teníamos quizás con momentos alegres quizás con momentos no tan alegres pero éramos coherente éramos genuinos bendecimos este momento para saber para saber que él o la niña siempre están y los podemos invitar en cada momento de nuestro día en cada momento que quiera repetir una experiencia como entrar a un local de una heladería y pedir ese helado de frutilla al agua ay querido amigo querida amiga festejemos de ese primer cielo que es la niñez les dejo un gran abrazo con el sedolí con su trabajo se congeló rodolfo rodolfo ya vuelve ya vuelve no te preocupes por él te decía qué te pareció la visualización el trabajo que nos dejó Vivi no no te había escuchado hermoso hermoso muy hermosos los toros de los colores todo no pero exacto ahora gracias vos sabés que me quedé pensando que quizás ese niño ahí vuelve Rodo hola Rodo qué tal me escuchan sí perfecto que estabas en Marte vos también me parece tal vez sea internet y no Marte bueno estábamos comentando con Dolly el audio la visualización que nos dejó Vivi y yo le iba a decir en este momento que sentía que pensaba que quizás la que escribe en ella es la niña que ella no olvidó porque lo que cuenta Vivi quizás nos pase un poco a todos nos va arrastrando la vida y nos vamos olvidando de ese niño interior y quizás vos no lo hiciste así no lo postergaste y es él el que te ella la que te indica al oído lo que después vos llevas en tus manos puede ser o es muy loco yo más bien suelo olvidarme con mucha frecuencia de la adulta exterior viste yo me olvido de la adulta exterior pero para mí es imposible olvidarme de la niña interior porque no he dejado de serlo nunca no he dejado nunca de ser esa niña uno puede mirar mi documento y ver los años que tengo soy una mujer grande podríamos decir y uno puede ver mi trayectoria de vida y mi edad y todo y las responsabilidades que yo tengo tengo responsabilidades y sin embargo no he logrado nunca ni he querido nunca tampoco en realidad dejar de ser una niña no tendría ningún sentido para mí no yo creo que en el mundo todos acá en este plano del mundo donde estamos todos de alguna manera desempeñamos un papel yo soy una niña que tiene que desempeñar el papel de adulta pero bueno tengo que hacer creo que nos quedamos creo que nos quedamos pensando con Rodolfo no te queremos interrumpir cuando nos estás contando porque es fascinante tu mundo interior me pueden interrumpir cuando quieran por favor no es muy adelante no adelante no no lo que iba a pedirle si tiene algo cortito después que nos pueda leer porque tenemos tanto material y tantas ganas de disfrutar y si no corran a la librería y compren los libros acá es lo único que la puede mancar a Donnie dale si no sé cuán cortito pueden pueden querer que lea no sé lo que tenga pero es cortito tampoco es tan cortito en todo caso lo vamos este lo 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 separamos en en dos o tres partes ¿les parece? dale dale ¿sí? como vos digas si le resulta cansador o aburrido pongan una cara tal que yo me dé cuenta y entonces dejo de leer ¿eh? dale 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 que estamos ansiosos dale dale esto se llama es un cuento que se llama una luna junto a la laguna y dice así una mañana nació una rana era una ranita muy muy pero muy chiquita y no sabía nada del mundo que la rodeaba su familia le empezó a enseñar cómo era el lugar donde vivía y ella fue aprendiendo algo nuevo todos los días al principio miraba con ojos de quien se sorprende mientras escuchaba decir el cielo es azul y el pasto es verde le decía a su madre primero viene la mañana y después la tarde le decía a su padre es normal que un gato maúlle y que un perro ladre le decía a su abuela las ranas saltan y los mosquitos vuelan le decía a su abuelo todo lo que nace y crece también envejece le decía a su tío en verano hace calor y en invierno hace frío le decía a su tía pequeña es la cereza y grande es la sandía y así fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a distinguir una mosca de una mariposa supo distinguir el gusto del azúcar y la miel y aprendió a navegar en barcos de papel una noche miró por primera vez el cielo y escuchó decir a su abuelo eso que está ahí es la luna mirala bien porque hay solo una la rana la miró y vio que la luna era así ¿se ve acá? ¿se ve como es? córrelo ahí está ahí está perfecto esa es la luna que vio la rana entonces se dijo ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solamente las del día ya tengo mucha sabiduría y la rana pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo ¿paro o sigo? yo estoy fascinado yo igual y creo que nuestras seguidoras y seguidores es lo mismo así que avanti dale 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 bueno si se aburren pongan caras cerca de donde una mañana cerca de donde una mañana había nacido la rana al rato nació también un gato al principio era un gatito muy muy pero muy chiquito tenía los ojos cerrados y no sabía distinguir una pelota de un pescado pero apenas abrió los ojos aprendió que la leche es blanca y el tomate es rojo miraba todo muy sorprendido mientras escuchaba hablar a sus padres sus hermanos y sus tíos le decía a su mamá la tierra está acá y el cielo allá le decía a su papá cuando la noche se acerca el día se va le decía a su hermana esto es una naranja y esto es una manzana le decía a su hermano esto es un ratón y esto es un gusano le decía a su tía la lágrima es tristeza y la risa es alegría le decía a su tío el agua está en la lluvia en el mar y en el río el gato fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a distinguir una zanahoria de una rosa una noche miró por primera vez hacia arriba y escuchó decir a su tía ahí está la luna mirala bien porque hay solo una el gato la miró y vio que la luna era así es diferente de la luna que vio la rana esta es una luna llena bien redonda así es entonces se dijo ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día ya tengo mucha sabiduría y el gato pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo y nos vamos acercando lentamente hacia el final cerca de donde una mañana había nacido la rana y donde al rato había nacido el gato nació también una paloma justo en lo alto de una loma al principio era una palomita muy 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 pero muy chiquita miraba a todo muy sorprendida porque no sabía nada de las cosas de la vida poco a poco empezó a aprender de las demás palomas y supo que cuando el día empieza el sol se asoma le decía a su madre el agua moja y el fuego arde le decía a su padre todos los pichones nacen de una madre le decía a su abuela amarilla es la banana y roja la ciruela le decía a su hermana este es un árbol esta es una rama le decía a su tía tus plumas y tus alas son como las mías le decía a su prima el camino empieza donde el nido termina la paloma fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a diferenciar una abeja de una osa una noche miró por primera vez el cielo estrellado y escuchó decir a su hermano ahí en el cielo está la luna mirala bien porque hay solo una la paloma la miró y vio que la luna era así era al revés de la luna que vio la rana y no era como la luna que vio el gato entonces se dijo ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día ya tengo mucha sabiduría y la paloma pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo pero un día la rana que había nacido una mañana el gato que había nacido al rato y la paloma que había nacido en una loma se encontraron cerca de un río y se hicieron muy amigos compartieron paseos y conversaciones juegos y canciones cuando llegó el verano decidieron pasar un tiempo juntos cerca de una laguna una tarde la rana hizo en la tierra un dibujo y dijo es la luna hay solo una y la dibujó como ella la había visto así enseguida el gato también dibujó una figura y dijo no 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 la luna es así y hay solo una y la paloma también hizo un dibujo y dijo no 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 esta es la luna y hay solo una entonces empezó una conversación que no fue broma entre la rana el gato y la paloma hubo momentos en que los tres hablaban y hablaban y hablaban a la vez porque es así no porque es como yo te digo no estás equivocado no la luna es como yo digo la luna es como yo digo la luna es como yo digo y cada uno decía que la luna era como él o ella la veía mientras conversaban cerca de la laguna algunas noches apareció la luna y después de observar el cielo durante un mes de la noche a la mañana se pusieron de acuerdo la paloma el gato y la rana si la luna es solo una pero aunque parezca una cosa rara tiene diferentes caras si la luna es como yo la dibujé pero también es de otra manera tiene diferentes formas y todas son verdaderas si es cierto y la rana y la rana que había nacido una mañana el gato que había aparecido al rato y la paloma que vivía en una loma se sintieron tan pero tan pero tan contentos que entre los tres me contaron este cuento y ahí ya estamos no fue tan largo ¿no? un placer no sé papá se pasó muy rápido fue recontra corto Rodolfo te acordás lo que conté cuando empezamos el programa volví a sentir Dolly la fascinación de aquella mañana me hiciste revivir ese momento y además acá me lo dice Gustavo como dice Gustavo no solo el cuento es fascinante sino que vos tenés una manera de contarlo y de leerlo que parecía que uno estaba no sé en una ceremonia era una misa una cosa extraordinaria bueno Rodolfo dínalo acuerdo acuerdo totalmente Ricardo contigo yo me sentí exactamente igual realmente muy armonioso tal vez las rimas tal vez las imágenes el compendio muy agradable escucharte Dolly y muy fácil entrar en ese en ese mundo mágico que construís muchas gracias no gracias a ustedes por escucharlo y por invitarme la verdad que mira no tengo no sé qué decir realmente lo que voy a hacer en este momento nosotros tenemos planeado un video vamos a poner un poquito de música vamos con el primer video Rocío el de Nelson John que tiene que ver con lo que estamos hablando la letra es muy buena la canción es hermosa pero no es tan bello como tu cuento Dolly pero vamos a escucharlo como para poder dejar que se apacienten un poco las aguas y ojalá ojalá esté el cielo estrellado para mirar la luz dale vamos con la música Rosy está buena está buena la canción viste que bonita Adela estaba pensando vos tenés la llave del cofre vos la tenés vos tenés la llave del cofre yo creo que sí yo creo que sí y lo lindo de esto sería saber si esa llave es transferible porque vos abrís la llave de tu cofre pero se la podés prestar a Rodo me la podés prestar a mí a Vivi y a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo o cada uno tiene que generar su propia llave bueno yo a veces la presto pero después lo que pasa es que lo que cada uno encuentra en el cofre cuando lo abre depende de cada uno también la llave te diría que es una pero la energía de la mano que abre con esa llave la transforma también ¿no? la llave no es una sola pero siempre la misma como la luna entonces bueno cada uno puede encontrar algo diferente en ese cofre yo le presto la llave porque me parece que en el cofre hay tesoros que son para compartir yo trato de compartir ¿no? y todos vamos a encontrar algo todos pero cada uno va a encontrar algo diferente acá Gustavo nos dice que cada acto creativo genera su propia dimensión sí tiene mucho que ver con esto que nos acabas de decir Dolly gracias Gustavo mira que lindo en el momento en que Adela relataba el cuento cerré los ojos y estaba en esa dimensión con cada hermoso detalle bueno es que esa es la magia que tienen los cuentos ¿no? ahora nosotros te presentamos como cuentista para niños Adela pero a los grandes o los que tenemos al nenito acá guardadito en algún pedacito del bolsillito de la camisa o en el corazón nos fascina lo que vos contás bueno gracias yo te digo lo que pienso a mí me parece que es un poco arbitrario separar por ejemplo la literatura la literatura para niños literatura para adultos algunos incluso dicen literatura para niños jóvenes y adultos yo creo que es arbitrario creo que si hay algunas separaciones una línea muy muy tenue casi imaginaria y desde mi punto de vista esta separación de la literatura por edades por etapas por etapas de la vida tiene más que ver con una cuestión de marketing que con una cuestión real la literatura para niños como tal empezó a inventarse más o menos en la época victoriana cuando se empezó a usar la literatura para enseñar ¿no? como un instrumento didáctico bueno los niños tienen que aprender determinadas cosas y se malversaba según mi modo de ver la literatura para eso ¿no? este porque la literatura la literatura tiene algo en sí misma y valiosa en sí misma no es un fin como otra cosa este a mí a veces me indigna un poco también cuando veo que en una publicidad de cualquier cosa cualquier cosa aparece un pasaje de una sinfonía de Mozart por ejemplo digo Mozart no escribió para vender un producto no es eso ¿no? y me parece que con la con la literatura pasa algo así en realidad yo creo que es arbitraria y bastante irreal esa división entre adultos y niños muchos de los cuentos que hoy conocemos como cuentos para niños fueron escritos para adultos originariamente muchos de los cuentos de Oscar Wilde este el príncipe feliz el gigante egoísta y muchos de los cuentos de Andersen fueron escritos para adultos después este eso fue pasando así también a los niños ¿no? Mira escuchando que no puedo dejar de referenciar una obra de Claude de Buzin que es El rincón de los niños la conoce Ricardo y no sé si has tocado alguna pieza de ese álbum que tiene todo todo que ver con esto que vos decís Dolly es una obra que de Buzin le dedica y le escribe a su pequeña hija de tres años Claudia Emma y en realidad es una obra que vos escuchás es maravillosa y de hecho es una digamos se utilizan como pieza de concierto por la dificultad del grado de elaboración de belleza y de llegada y ese lo escribió a la hija y a nadie se le ocurre pensar en que es una música para niños digamos todo que ver con esto que vos decís Sí además no utilizar la idea de que lo que se hace para los chicos es de inferior calidad creo que muy por el contrario uno tiene que hacer una obra muy pero muy buena para atraer a un niño para que el chico ponga su atención o para que el chico de pronto no te diga mira no me interesa y se va y se raje porque uno por ahí es grande y está en un lado y se queda por educación o por miedo o por lo que sea en cambio los chicos cuando no les interesa se ponen a jugar con otra cosa y Sí no prestan atención ya está y tal cual si no los atrapaste se fueron Rodó le damos un pequeño descansito a Dolly me parece de los compañeros me parece muy justo sí totalmente no sé y Rocío si tenés a mano los flyers vos no te vayas Adela que no te llamen de Marte de nuevo y te me rajes que me dejaron vacío y me agarró un soporcio estoy haciendo una campaña de marketing en Marte me pueden llegar a llamar bueno bueno podemos ahí hacer algo también quiénes son esos muchachos Rodó no sé si Rocío tiene por ahí los flyers a mano está puesto el flyer me parece que vos no lo ves no sé qué maravilloso bueno cuál es el del grupo de estudio no están los muchachos de caminemos juntos los amigos nuestros colegas de Santa Rosa de Calamuchita bueno entonces te cedo te cedo el lugar Ricardo adelante vos me querés hacer trabajar extra Rodolfo pero no importa lo voy a hacer con gusto caminemos juntos un excelente programa de radio para escuchar los domingos por la mañana los amigos que están en Córdoba en Santa Rosa prenden la espica que se acuerdan de la espica prenden la radio y escuchan radio flash 107.7 FM la radio de Santa Rosa de Calamuchita si no lo pueden hacer entrando en www.noticiasflash.com.ar tocan donde dice radio en vivo y ahí aparecen nuestros amigos de caminemos juntos todos los domingos de 9 de la mañana a 10 y media tienen reportajes tienen música clásica tienen música popular hablan de películas hablan de todo la verdad una hora y media que se pasa pero recontra volando con Vivi los domingos a la mañana nos traemos la bandejita con el mate a la cama y si es como el domingo pasado así esos días de lluvia mejor lo escuchamos el programa completo vamos al otro flyer Rosy bueno esto es un grupo de estudio que desde hace mucho tiempo miren lo bueno que debe ser y lo exitoso que ha de ser maneja nuestra compañera nuestra amiga Celia Franco yo hablo de que es bueno porque yo tuve oportunidad de ir a algunos de los encuentros y son muy 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 buenos liberando la energía del corazón el tercer sábado de cada mes desde abril hasta noviembre se está haciendo de 17 a 19 horas antes lo hacíamos personalmente y las chicas y traían parecía como los viejos asaltos de los bailes nosotros llevábamos algo para tomar algún tecito o algo y las chicas traían tortas todo hablábamos de cosas divinas y al cierre le dábamos la torta y al té todos los terceros sábados de cada mes de 17 a 19 horas y se pueden ir anotando en grupo de estudio virtual 2020 arroba gmail punto com informar intención de asistencia dice aquí así que bueno no se lo pierdan también es una actividad muy muy buena terminamos con la ahí está listo ya si me ves complejo no hay más flyers adelante los flyers tienen su encanto pero también tienen un problema nos tapan la cara nosotros se vuelan los flyers se vuelan se vuelan bueno pero acá Rosario los tiene bien agarrados Rodolfo me mira medio sin entender te estoy escuchando entrecortada Adela yo decía que los flyers tienen el problema de que se vuelan eso pero se la apagó muy apropiados para el nombre de nuestro programa exactamente tal cual me parece que adecuado por eso la paloma que nació en la loma es la de nuestro logo o no tiene nada que ver esto está emparentada por ahí la misma yo no lo sé es buenísimo Rodolfo yo tengo dos millones de preguntas pero como te quiero mucho te doy lugar a que le hagas alguna pregunta algún comentario a Dolly para que veas me quedé muy me quedé muy pensando en algo que ella comentó al principio del programa y que tenía que ver con este tema de la creatividad como digamos hay como una especie de lugar una especie de reserva de la cual un manantial un manantial del cual brotan las ideas creativas de todos los artistas me gustó muchísimo esa esa imagen y además Dolly trabaja muchísimo con la imagen la verdad que siguiendo el cuento que nos relataste que por cierto muy buena narradora sos Dolly muy fuertes muy fuertes eran las imágenes y realmente era como una especie de bola de cristal el efecto de que uno cae adentro y o no sé el país de las de las maravillas de Alicia ¿no? así que bueno quedé muy muy prendido de de ese de ese halo ¿no? de ese clima Adela ¿y qué proyecto tenés? ¿qué estás haciendo ahora? ¿algún nuevo libro? ¿algún curso? algo no sé lo que nos quieras contar bueno sí estoy este estoy escribiendo un nuevo libro terminando un nuevo libro ya está prácticamente terminado y estoy con otro también estoy con un libro de cuentos prácticamente terminado y y estoy con una obra de teatro entre manos estoy haciendo unos cursos de de teatro de escritura de teatro no te aburrís Dolly no no me aburro nunca muchísimo muchísimo una cantidad de proyectos tremendos tenés tiempo para dormir tenés tiempo para dormir Dolly o no dormí si duermo 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 no puedo estar si no duermo antes podía no sé no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero aunque yo soy mayor que ustedes pero antes yo un tiempo que podía estar durmiendo muy poco o casi nada ahora no puedo me vuelvo más tonta de lo que soy no puedo acá nos pregunta Gustavo y ya vamos con la última pregunta que acá de Gustavo que dice si aconsejas alguna técnica algún tip que favorece el proceso creativo técnicas o recetas yo así mucho no tengo no sé yo sé hay que tener paciencia y hay que tratar de estar relajado y entregado a eso que uno está tratando de crear hay que estar totalmente entregado confiando en que va va a aparecer por ahí si lo pienso más se me ocurren otras cosas pero así bueno me las contás a mí o se las contás a Rodolfo y nosotros se lo pasamos a Gustavo para la próxima dale dale como en este momento se ocurre esto nomás bueno como me duele este momento que es el más duro porque uno tiene una ansiedad cuando va a arrancar el programa nos podremos conectar podremos hacer esto haremos lo que queremos saldrá bla 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 cuando se distiende y empieza a disfrutar del programa como disfrutamos hoy y se nos entra se termina se agarra una desesperación de decir y todo lo que nos queda pendiente lo que quisiéramos hacer ya te vamos a invitar otra vez Doli no hace falta vamos a seguir en otra oportunidad con mucho gusto así me vas haciendo los dos millones de preguntas que tenías estás contratada estás contratada exactamente Doli gracias gracias no tengo tanta sabiencia para contestarte dos millones pero hace una cosa pero hace una cosa Doli mira la luna como la de tu cuento y ya ya tenés mucha sabiduría muy bien ahí bien ahí muy bien fue un gran gusto para mí compartir con ustedes fue muy lindo les agradezco mucho gracias Carina acá nos saluda nosotros te agradecemos a vos gracias Gustavo gracias a todos seguro que la gente después va a ir subiéndose al programa como acostumbran a ser gracias Mónica también por tu saludo seguramente me estoy olvidando de unos cuantos pero Mauricio acá también Vanina bueno hay un montón de amigos que nos están saludando gracias a CAF que nos da esta gran oportunidad porque auspicia el programa y confía en nosotros un gustazo un gustazo Doli tenerte y si vas a Marte volvé o que nos lleve voy a comprar pasajes desde y vuelta te digo de corazón hoy nos llevaste a la luna y no es poco bueno gracias gracias por acompañarme ustedes a mí gracias y nos vemos en cualquier momento va a ser un gusto un gusto enorme gracias Rocío por tu operación técnica acá te saluda también nuestra invitada de lujo de esta noche un abrazo para Adrián nos vamos con un tema del folclore argentino acá te saluda Adela si no estás viendo el chat interno te saluda Rocío también nos vamos con un tema hermoso del folclore argentino del tiempo de mi niñez todo tiene que ver todo lo conectamos gracias sobre todas las cosas el consejo que a veces me olvido de dar más que nada en el mundo y hoy hablando de la niñez en el corazón seamos felices chau hasta el miércoles que viene nos vamos con un poquito de música chau Adela gracias chau a ustedes chau me va lo primero mi mamá sabía decirme me acuerdo cuando era chango porque se acuesta la siesta no vayas andaron de andro hay nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el aleo en un perito siesteara que tiempo poco que tiempo acoso por de la siesta todo en silencio quedaba con otro chango para el monte en punte pie me escapaba que lejos de quedar la niñez añoraba que era la más grande en un cuerito siesteara que vale parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a las razones enviaba si me encontraba luchando que a las bolitas jugaba la bolsa de los mandados a un costadito quedaba tiempo ya sacaba mi perito y por ahí yo ganaba con monitito y bollero mi bolsillito quedaba allá llego así la plata se me extraviaba antes que llegue a la casa ella en el perito largaba vuelos CAF un espacio de encuentro diálogo y libertad i Gracias por ver el video.